Buenas tardes, mi nombre es Mónica Jurado de Construirama Distribuida a la 17. Quiero dar un especial agradecimiento al programa Patrimonio Hoy de CEMEX por todos los beneficios que nos ha aportado al negocio. Gracias al programa hemos podido aumentar las ventas, aumentar la rotación de nuestros productos, de nuestro portafolio, no solamente el cemento, hemos logrado vender otros artículos, hemos logrado hacer convenios para aumentar los microcréditos para toda la gente, hemos logrado hacer convenios de publicidad en las redes sociales, en Facebook y esto ha hecho que mucha gente nos conozca y hemos logrado beneficiar a mucha gente en la ciudad de Cúcuta.